Para este jueves 17 de agosto, las bajas presiones atmosféricas predominarán en Nicaragua, según el pronóstico del clima que brinda el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación y Atención de Desastres Sinapred. En el Pacífico se esperan temperaturas de 28 a 36 grados Celsius, parcialmente soleado, por la mañana, por la tarde, nublado, lluvias con tormentas eléctricas, de ligeras a ocasionalmente moderadas, del mismo modo, temperaturas de 28 a 36 grados Celsius en la zona norte y central, donde estarán parcialmente nublado, con lluvias débiles por la mañana, mientras por la tarde, lluvias ocasionalmente, con tormentas eléctricas, de ligeras a ocasionalmente moderadas, lluvias fuertes aisladas en la región central, de igual manera, temperaturas de 29 a 31 grados Celsius en las regiones autónomas de la costa Caribe, parcialmente nublado, con lluvias, tormentas de ligeras a ocasionalmente moderadas y lluvias fuertes aisladas. Para Noticias 12, Gloria Campos.